hola qué tal mis amigos una vez más aquí su amigo carvajal plomín saludándolos hoy en este día mis amigos vamos a ver a través de esta vídeo la importancia mis amigos de hacer primero el drenaje y después lo visible si por ejemplo mis amigos miren aquí en esta en esta en esta casa todo está muy bonito el lavamanos estoy de nuevo pisos nuevos todo completamente remodelado el shower mis amigos bien bonito miren sí pero de qué sirve mis amigos remodelar todo lo que es lo visible si el problema principal no está arreglado miren abrimos el agua y vemos que el drenaje está completamente tapado si entonces ya quitamos lo que es la coladera ahorita vamos a comenzar a meter la máquina esperemos que se destapa si este prácticamente este es el primer el primer shower tapado esta casa como pueden ver mis amigos es bastante bastante grande si miren allá de ese lado hay otro baño como pueden ver miren la cocina la sala todo bien bonito todo bien remodelado aquí son como cinco cuartos esta casa tres baños miren y miramos aquí el otro baño que este baño también está completamente nuevo remodelado miren está completamente nuevo remodelado miren ven acá está el lavamanos allá está el otro shower si aquí está el toilet y aquí tenemos enseguida el otro shower si como pueden ver miren el mismo problema abrimos el agua y que es lo que pasa aquí mis amigos completamente tapado también si como pueden ver miren allá tenemos la coladera y ahorita mis amigos vamos a empezar a destapar lo que es este shower y también el otro shower del otro lado si y esto mis amigos es un error muy muy grande que que mucha gente a veces por no saber a veces por no querer invertir más dinero no quieren cambiar lo que es el drenaje dicen nomás cambiamos lo visible que total así lo vendemos y ahí el problema va a ser del comprador el que lo compra si entonces que tenemos que tener mucho mucho cuidado mis amigos con los lujos con lo visible cuando el problema mayor está en lo interior es lo que no se mira si así es que si usted va a comprar mis amigos no se vaya nomás por los lujos no se quede impresionante por lo bonito por lo bonito pues te mira sino que contrate a alguien que le reviste este tipo de problema si como pueden ver vamos a destapar aquí este baño esperemos que no sea tan grande el problema y vamos a comenzar y aquí seguimos mis amigos miren ya la máquina ya la intentamos también hasta sin punta tampoco se destapó el drenaje y miren lo que pasó nos quebró lo que es la punta si lo que es la la cuerda de la snake nos la quebró miren aquí se mira ven y no hemos logrado destapar aquí así es que esto mis amigos va a ser un problema bastante grande vamos a tener que hablar con el dueño y vamos a tener que entrar por el lado de abajo de la casa para poder arreglar esta situación pero aquí ya estamos hablando de más trabajo de más dinero si así es que les vuelvo a repetir mis amigos si usted va a comprar una casa nueva no se vaya con la finta de lo que son los lujos tenga mucho cuidado con este tipo de situaciones espero que les guste espero que les guste espero que sea de mucha utilidad para ustedes y recuerde suscribirse en nuestro canal de Carvajal Plumbing que estamos subiendo videos cada semana pues aquí seguimos mis amigos miren esto fue lo más complicado para arreglar miren ven los showers tapados las máquinas no entran una de las máquinas se quebraron si y esto fue uno de los más más complicado para trabajar le dimos la opción al dueño de que vamos a romper por el lado de afuera para modo de evitar de tumbar aquí todo lo nuevo si entonces prácticamente mis amigos de lo que él se iba a gastar no le estamos ahorrando aquí lo que es la mitad de lo que no se destruyó pero vamos a ver enseguida todo lo que tuvimos que hacer para para poder arreglar este drenaje miren tuvimos que romper aquí lo que es la parte de afuera para buscar las líneas no encontramos nada tuvimos que romper este este fury este como se llama el este este cemento que sostiene la casa lo que es el cimiento todo eso tuvimos que romper ahí para poder encontrar la tubería vieja si y una vez que lo encontramos mis amigos tampoco quiso destaparse volvimos a romper el otro cemento que está aquí abajo para poder reemplazar la trampa que es la que estaba bien dañada si miren como pueden ver ahorita el agua ya está abierto tuvimos que reemplazar todo lo que es la trampa para poder arreglar este problema si miren como pueden ver aquí tenemos lo que es la la trampa vieja miren aquí la voy a poner en la sombra para que se mire bien si miren aquí está la trampa vieja miren lo tapado que está adentro si por eso es que el las culebras ya no entraban y si miramos del lado de adentro de hecho ahorita le voy a cortar un poquito para que se mire como está de de tapado esto pero estas pipas mis amigos están completamente ya tapados este drenaje ya no sirve y enseguida le vamos a mostrar como estaba de tapado todo esto bueno aquí le mostramos mis amigos miren me tuve que cortar un poquito para que se pueda mirar lo tapado que estaba este drenaje espero que si se alcance a mirar aquí en la cámara pero esto estaba completamente dañado miren a ver si se nos alcanza a mirar así espero que si miren y todo esto tuvimos que hacer mis amigos para poder solucionar el drenaje de un shower